¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Tengo una duda tremenda, una duda tremenda. Se las quiero volver a consultar a ustedes. Quiero saber qué les parece este short que yo subí hace un tiempo. Es un short de un baño de Madrid. A mí me... yo estaba por Madrid haciendo unos trabajos y me encontré con este baño, lo cual me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Porque hicieron en el baño, hicieron como un sobrenivel casi de 10 centímetros. O sea, una cosa bastante, bastante extraña. Yo lo subí y se armó toda una discusión sobre por qué podría ser, por qué no podría ser. Y finalmente, finalmente decidí analizar un poquitito lo que es este short. Porque fíjense ustedes, acá nosotros tenemos un contrapiso que son casi cuatro dedos, ¿no? Que tiene altura y es un contrapiso que es de unos 10 centímetros. Ahora, obviamente que nosotros en las reformas siempre tenemos muchas dudas. Por ejemplo, en principio, yo he subido tutoriales con respecto a esto. Tema de los contrapisos. Siempre hay un montón de dudas sobre los contrapisos. ¿Cuánto debe tener un contrapiso? Un contrapiso generalmente tiene 10 centímetros. Y las proporciones para los contrapisos son bastante variadas. Pero básicamente la proporción para hacer un contrapiso de una vivienda son, hablamos que tenemos 10 centímetros, vamos a utilizar un balde o una parte o una porción de cal. Vamos a utilizar un octavo de cemento. Y después vamos a utilizar tres partes de arena. Y ocho partes u ocho baldes u ocho porciones de cascote. En este punto con la arena quiero hacer una aclaración. Muchas veces cuando nosotros rompemos la obra, los cascotes salen con un montón de arena, de cal, de polvillo. Entonces, bueno, eso más o menos se va variando. Y el agua también, más o menos eso lo tienen que ir viendo si quieren un contrapiso que sea un poquitito, que esté un poquito más seco o un contrapiso que esté un poquito más húmedo. Dependiendo también del piso, de la superficie como esté. Con respecto a esto del baño que tiene estos 10 centímetros, este contrapiso de 10 centímetros, yo ahora les voy a explicar dos cosas con respecto a esto. Primero, ¿cuánto tiene que tener? Yo esto ya también lo he hablado en varios tutoriales. ¿Cuánto tiene que tener una pendiente de un caño cruvacal? Y una buena pendiente generalmente es una pendiente de 1 en 20. ¿Qué significa 1 en 20? Puede ser 1 en 20 o 1 en 25. 1 en 20 significa que cada 1 metro vamos a tener una pendiente, una bajada de 20 milímetros. Quiere decir 2 centímetros. Si fuera de 1 en 25 vamos a tener cada 1 metro 2 centímetros y medio. Eso se calcula para una pendiente de caño cruvacal que es una pendiente mínima por la cantidad de los sólidos. Aparte, ustedes imagínense que en los caños cruvacales van a decantar, generalmente también decanta luego en algún punto la cocina y algún desagüe de algún lavarropa, en fin. Entonces, nosotros si tuviéramos esta pendiente con la loza que nosotros tenemos, tendría que haber dado perfectamente la bajada para no hacer este desnivel, este contrapiso tan alto. Yo no sé si acá no quisieron picar la loza o no quisieron, no sé, vaya a saber cómo era originariamente este departamento, pero la verdad que es muy extraño que tenga este tipo de contrapiso. Y con respecto, por último, que me han preguntado muchísimo con respecto a hacer un contrapiso de un garage, un garage tiene otras características porque tiene mucho más peso. Nosotros para hacer un contrapiso de un garage tenemos que hacer un contrapiso reforzado. Entonces, en este caso vamos a trabajar con un balde de cemento, la proporción, vamos a trabajar con dos baldes de arena y vamos a trabajar con tres baldes o cuatro de piedra partida. No vamos a trabajar con cascote, necesitamos en este caso piedra partida para que sea más resistente. Y después vamos a colocarle una malla, una malla que puede ser de seis, de ocho o de diez milímetros. Eso va a depender de la cantidad de peso que ustedes le vayan a poner al garage. Digo, si va a ser un garage para dos autos, si va a ser un garage para un camión, si va a ser un garage solamente para un auto. Entonces, tengan en cuenta eso. Y en este caso, el contrapiso para garage se recomienda que sea un poquito más grueso, que sea de doce en vez de de diez. Entonces, bueno, a ver, yo todo este tipo de cosas, cómo hacer un contrapiso, las pendientes de los caños, cómo hacer desagües de los baños, desagües cloacales, pluviales. Yo ya esto he subido. Tengo en el canal casi, casi como, no sé, como 500 tutoriales que he estado subiendo y, bueno, y algunos lives y en los cuales hablamos de todo esto. Así que, bueno, a ver, quería un poquitito cerrar la idea esta de lo que fue este short porque causó bastante, bastante discrepancia entre unos, entre otros, si me decían. Y la verdad que había sido muy, muy interesante. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido un poquito esclarecedor todo esto. Les mando un saludo enorme. Recuerden que si les gusta el canal pueden colaborar con nosotros, si están en Argentina, con un Mercado Pago que lo tienen, que ha pasado por aquí. Un PayPal, también está la dirección acá. Y, bueno, pueden seguirnos por nuestras redes. Siempre pueden dejarnos un like, un comentario, sus dudas que siempre son bien recibidas. Nos vemos próximamente con algún otro short. Miren que estoy subiendo short muy seguido. Miren los short porque están muy, muy piolas. Pero para la gente que no los puede ver, vamos a ir haciendo acá, más o menos, comentando un poquito, ampliando un poquito porque el short es muy cortito. Entonces acá podemos ampliar un poco más la información. Les mando un saludo enorme. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Chau, chau, chau.